Octubre es sinónimo de Halloween y es también sinónimo de crocantes. Esta semana mostramos Halloween, nuestra famosa fiesta de Halloween, que año a año cada vez vamos inventando cosas nuevas y vamos agregando acorde a lo que la gente nos pide. ¿Qué es lo nuevo este año? Lo nuevo este año es que hay muchos accesorios para decoración, para decorar las casas, las oficinas, los negocios, es decir, tenemos calabazas que vienen con luz para poder colgar en los halls, unos carteles, unos banderines, globos con detalles en Halloween, las telas de araña, las telas de araña para arriba de la torta, en fin, muchísimas variedades para decorar sus ambientes. Tienen disfraces completos pero quien ya tiene algo puede buscar el accesorio que le falta. Sí, para buscar su accesorio, aquel que haya guardado su disfraz del año pasado, los espero acá que le completamos el disfraz y para que vuelva a ser un nuevo modelo este año. Hace mucho tiempo están trabajando sobre esta temática. La verdad que muchos años y muchas gracias a la gente que me acompaña día a día, la gente que me exige y eso para mí realmente es un logro. Y gracias a mi equipo y por medio de ustedes que podemos mostrar lo que día a día logramos en este negocio. Llega esta época del año y la gente se divide. Alguien quiere Halloween y otros quieren para la festividad de todos los ángeles. Sí, sí, realmente hace más o menos dos años que se está volviendo a la tradición de que salíamos disfrazados a pedir los dulces. Bueno, también este año, desde el año pasado estamos incrementando los disfraces para angelitos. Las aureolas, las alitas, las túnicas, en fin, acá nosotros nos adaptamos y disfrutamos del día. ¿Cuál es el mensaje para el televidente que está viendo el programa? Que los espero como todos los años, va a ser muy bien atendido, con toda la buena onda que nos acompaña día a día y decirle mil gracias porque gracias a ellos estoy aquí y bueno, y seguiré luchando para ir mejorando nuestros productos y mejorando la calidad de atención.